¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video sobre Tableau. Hoy veremos los tipos de conexión y el manejo de las fuentes de datos dentro de Tableau. Como mencionamos en el video anterior, uno de los beneficios de Tableau Desktop es que nos permite conectarnos a diferentes tipos de conexión. Ya sean estos de archivos de texto, archivos de Excel, PDF, bases de datos, datos de dominio público disponibles en Internet o a una fuente de datos en la nube. Dentro de Tableau podemos tener tres tipos de conexiones. Esta puede ser una conexión en tiempo real, una extracción o una fuente de datos publicada. La conexión en tiempo real nos permite conectarnos a una fuente de datos de forma directa, lo cual nos ofrece datos en tiempo real. Vamos a identificar una conexión en tiempo real. Para este ejemplo voy a conectarme a un archivo de Microsoft Excel. Y como pueden ver, aquí ya tengo mi espacio para determinar cuál será mi fuente. En este caso voy a seleccionar la hoja compras. Ahora, en la parte superior derecha podemos identificar el tipo de conexión que puedo hacer. En este caso voy a dejar seleccionada la opción en tiempo real. Voy a dirigir a la hoja 1. Y aquí ya me encuentro en mi hoja de trabajo. Para identificar una fuente de datos en tiempo real, puedo reconocer aquí en la parte de datos, identifico mi fuente que se llama compras. Y el icono que aparece aquí es de un pequeño cilindro. Este icono identifica una fuente de datos en tiempo real. Extracción. Es una copia de datos desde el momento de la extracción. Las extracciones generan un archivo de tipo Hyper o TDE. Y se pueden crear a partir de diferentes fuentes. Este es un archivo de texto o hojas de cálculo de Excel. Datos desde una base de datos relacional o datos basados en la nube. Voy a conectarme a una nueva fuente para identificar la conexión que viene desde una extracción. Igualmente me voy a conectar a un archivo de tipo Excel. En este caso voy a seleccionar la hoja de evoluciones. Y ahora voy a seleccionar en conexión Extraer. Vamos a dirigirnos a la hoja 1 y nos va a pedir guardar la extracción que acabamos de realizar. Damos clic en Guardar. Y como pueden ver aquí, a diferencia de mi conexión en tiempo real, el icono de mi extracción, de mi fuente que viene de una extracción, es diferente. Aparecen dos cilindros que pareciera que está conectado uno al otro. Y así puedo identificar que mi fuente de datos viene de una extracción. Fuente de datos publicada. Esta nos permite conectarnos a fuentes de datos publicadas ya sean en Tableau Server o Tableau Online. Podemos diferenciarlas con el icono del logo de Tableau. En el caso de que yo necesite conectarme a una fuente de datos publicada, voy a conectarme nuevamente a una fuente y en este caso voy a conectarme a Tableau Server. Aquí colocaré la dirección del servidor, me conectaré, me pedirá las credenciales del servidor. Colocaré las credenciales. Y aquí me aparecerán las fuentes de datos a las que yo me puedo conectar. Puedo seleccionar la fuente de datos que necesite. Clic en conectar. Y aquí ya podemos ver mi fuente de datos. Como pueden ver aquí, el icono que representa la fuente de datos que se encuentra publicada, en este caso en el servidor, se identifica por el icono de Tableau. Y aquí puedo ver mis tres tipos de conexiones a mis fuentes de datos. Ahora vamos a ver cómo podemos editar nuestras fuentes de datos. Para editar las fuentes de datos, una vez que me haya conectado a una fuente, en este caso compras, yo puedo observar que en la parte inferior tengo un detalle de mi fuente de datos. En este caso con todos los campos que contiene esta fuente. En la parte superior de cada una de estas columnas que aparecen, tengo el nombre del campo y el identificador que determina el tipo de dato que corresponde para cada uno de ellos. Como podemos ver aquí, tengo de tipo número, de tipo cadena, de tipo fecha, de tipo geográfico. Ahora, yo puedo ordenar estos campos de acuerdo a algunas opciones que me ofrece Tableau directamente. Por ejemplo, tengo de forma ascendente, alfabéticamente o de acuerdo a los valores de la tabla o directamente al orden que viene de la fuente de datos. Otra opción es seleccionar en la parte derecha del nombre del campo, clic y puedo ver también un tipo de orden ascendente o descendente. Adicional a esto, en la parte donde se encuentra el tipo de dato, yo puedo cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, en este caso, doy clic sobre el ícono del tipo de dato y me aparecen las diferentes opciones que yo puedo seleccionar para cambiar. En la parte superior de los datos, tengo un ícono. El segundo ícono que me muestra los metadatos de esta fuente. Como pueden ver, aquí nos muestra el nombre del campo, la tabla, en este caso de mi fuente compras, y el nombre de campo remoto. Volvamos a mi primera vista, que en este caso son los datos. Y en la parte derecha también tengo varias opciones. Como mostrar alias, que puede ser un nombre que podemos asignarle diferente al campo que puede tomar. Mostrar campos ocultos, en el caso que exista campos ocultos. Y el número de filas que se está mostrando actualmente en esta vista. En la parte del encabezado de las columnas, tengo una pequeña flecha que puedo seleccionar y me muestra varias opciones. Por ejemplo, cambiar nombre, copiar valores, ocultar el campo. Puedo crear un nuevo campo calculado, crear un grupo o crear agrupaciones y describir. En este caso, son diferentes opciones para yo poder editar mi fuente. En este caso, mis diferentes campos. En el caso de que nosotros necesitamos cambiar el tipo de conexión que realizamos, podemos realizar la actualización de nuestras fuentes de datos. De la siguiente manera. Para la actualización de las fuentes de datos, yo me voy a dirigir al panel del lado izquierdo, donde tengo la opción de conexiones. ¿Cuándo puedo realizar esto? En este caso, puede que mi archivo ya no se encuentre en la misma dirección que se encontraba. Entonces, puedo cambiar y editar mi conexión. Para esto, voy a dar clic en la parte de la flecha que me muestra, en este caso, la fuente de donde estoy traiendo los datos. Clic, editar conexión. Y en este caso, como mi fuente proviene de un archivo Excel, me va a aparecer la dirección en donde se encuentra el archivo. En caso de que haya cambiado, pues puedo dirigirme a esa dirección. En el caso de que se trate de una conexión a una fuente de datos de una base, será algo similar. Editar conexión. Y lo que me pedirá son las credenciales de la base a la que yo me estoy conectando. Existen casos en los que es necesario realizar un tipo de combinación entre mis fuentes de datos. Tenemos las relaciones, uniones y combinaciones de tipo. Existen requisitos que se deben tener en cuenta antes de empezar a combinar mis fuentes de datos. Entre los principales tenemos que los campos por los cuales vamos a definir nuestra relación deben tener el mismo tipo de datos. Cambiar el tipo de datos dentro de la edición de mi fuente no cambia el requisito. Es decir, Tablumus siempre va a reconocer el tipo de datos que viene directamente desde la base. No se pueden definir relaciones basadas en campos geográficos. Y no se pueden editar las relaciones de una fuente de datos publicada. Las relaciones. Se debe tener en cuenta que cuando realizamos combinaciones por medio de relaciones el nivel de detalle de las tablas se conserva. Y este es uno de los métodos más recomendados para la combinación de fuentes. Para realizar una relación voy a acceder a mi fuente de compras. Estoy ahora en la pestaña de mis fuentes de datos. Y en este caso voy a arrastrar mi hoja de devoluciones al lado de la fuente de compras. Y como pueden ver, automáticamente realiza la relación Tablumus. En este caso ha determinado que el campo por el cual puedo relacionar mis fuentes es ID de pedido. Como pueden ver aquí, el campo es del mismo tipo como mencionábamos en los requisitos necesarios para realizar este tipo de combinaciones. En el caso de que yo necesite añadir más campos para determinar la relación, doy clic en añadir más campos y puedo seleccionar para cada una de mis fuentes. Voy a cerrar. En la parte inferior tengo opciones de rendimiento. Aquí puedo determinar la configuración tanto para cardinalidad como para integridad referencial. Esta puede ya ser de varios a varios, de uno a uno. E integridad referencial nos indica si podemos seleccionar que algunos registros coincidan o que todos los registros coincidan. En este caso dejaremos con la configuración por defecto y cerraremos la ventana. Ahora voy a verificar la combinación de mis datos. Me dirijo a hoja 1 y desde la fuente de compras voy a traer el ID de pedido a mi vista. Este ID de pedido proviene de la fuente de compras. Y ahora tengo aquí un ID de pedido de la fuente de devoluciones. Como pueden ver, ya tengo información tanto de compras como de devoluciones para realizar el análisis que necesite. Uniones. Las uniones afectan a nuestra fuente de datos y suelen producir que los valores no suelen conceder o ocurre duplicidad. Por ello se debe definir correctamente cuáles serán nuestros campos y el tipo de unión que vamos a realizar. Podemos identificar cuando existe una unión por medio del icono del diagrama de B. Para realizar una unión, nuevamente voy a irme a mi fuente de compras. Pero en este caso voy a dar doble clic sobre mi fuente. Y como podemos ver aquí, está dentro de otra capa que los denominan tablón. Esta es una segunda capa en donde yo puedo realizar uniones. Igualmente, voy a realizar una unión con mi fuente de datos de devoluciones. Arrastro. Y como pueden ver aquí, automáticamente me aparece la unión. Y sé que es una unión cuando veo este gráfico de diagrama de B. Ahí sé que es una unión. Como podemos diferenciar cuando es una relación, no tengo este tipo de identificador. Ahora, para yo poder configurar esta unión que he realizado, voy a dar clic sobre la figura del diagrama de B. Y aquí tengo varias opciones. Por ejemplo, tengo la opción de una unión interior, izquierda, derecha y exterior completo. E igualmente aquí, como pueden ver, reconoce automáticamente el ID de pedido como el campo que va a permitir esta combinación. En este caso, la unión. Igualmente, aquí tengo un operador que me permite determinar la condición por la cual se va a realizar la unión. En este caso, nos indica que cuando se va a realizar la unión interior, cuando estos dos sean iguales. Y aquí tenemos varios operadores, ya sea diferente, mayor, menor, menor igual y mayor igual. En este caso, voy a seleccionar la unión de tipo izquierda. Es decir, que van a permanecer los datos de mi fuente de compras. Y cruzarán solo aquellos que sean iguales de la fuente de devoluciones. En este caso, daré clic aquí y cerraré la ventana. Voy a verificar mi unión y vamos a ver nuevamente mis campos de ID de pedido. Aquí tengo todos los campos de ID de pedido de la fuente de compras. Y acá tengo el ID de pedido de devoluciones. Como pueden ver, tengo todos los valores de ID de pedido de la fuente de compras. Pero para el ID de pedido de devoluciones tengo valores nulos y en otros casos sí coinciden. Como nuestra unión era de izquierda, es decir, permanecen los ID de pedidos de mi fuente de compras. Y solo de la fuente de devoluciones aparecerán los que crucen. Es decir, los que sean igual. Por ese motivo, no salen nulos los otros valores de ID de pedido. Porque estos no existen dentro de mi fuente de devoluciones. Blending. Es la combinación de múltiples fuentes de datos en una visualización. La combinación de datos es particularmente útil cuando la relación de combinación debe variar por hoja o cuando se combinan fuentes de datos publicadas. Para el tipo de combinación de tipo Blending, debo tener en cuenta primero cuál va a ser mi fuente principal. En este caso, yo seleccionaré la fuente de compras. Para seleccionar mi fuente principal, debo traer un campo perteneciente a esta. Y luego voy a seleccionar mi fuente secundaria. Y como pueden ver, aquí automáticamente tabló por identificar el campo por el cual se puede combinar. En este caso, lo selecciono como ID de pedido. En el caso de que quiera desvincular mi fuente de compras de devoluciones, simplemente desmarco el enlace. Y como pueden ver, se torna de un color gris. En el caso de que esté combinado, selecciono y se marca de color rojo. Ahora, voy a traer nuevamente mi ID de pedido de mi segunda fuente, en este caso de devoluciones. Y pueden ver que los campos que pertenecen a una segunda fuente, es decir, una fuente secundaria, se marcan con el icono de un pequeño cilindro con un check de color naranja. E igualmente, mis fuentes se pueden identificar. Mi fuente principal con un check de color azul y la fuente secundaria con un check de color naranja. Espero que este video sea de tu ayuda para identificar los tipos de conexiones y cómo manejar nuestras fuentes de datos. Te espero en un próximo video. Gracias. Gracias.